Ese paso me gusta Ven, camino a mi trabajo una vez más Una escena que me suele confrontar Una mujer buscaba en un basural Alimento pa' sus hijos y demás Mientras tanto aquí el ministro declaró Más impuestos pa' la guerra en mi nación Hoy los jóvenes saldrán a protestar Presupuesto para poder estudiar Sueño, una nación libre del odio Sueño, callar el rugio de las armas Sueño, una patria viviendo en libertad Yo sueño, ay, ay, ay Sueño, una nación libre del odio Sueño, callar el rugio de las armas Sueño, una patria viviendo en libertad Yo sueño, ay, 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 ay ¡Arriba! De camino hacia mi casa una vez más Más actores de la injusticia social Van de pie niños y ancianos y lo ves Pero haciéndote el dormido estás muy bien Te molesta tanta energía social Y personas a tu familia y hogar Dos por dos es cuatro y siempre lo serán Lo que siempre haces lo que hay que cosechar Sueño, una nación libre del odio Sueño, callar el rugio de las armas Sueño, una patria viviendo en libertad Yo sueño, ay, 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 ay Sueño, una nación libre del odio Sueño, callar el rugio de las armas Sueño, una patria viviendo en libertad Yo sueño, ay, 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 ay Sueño, sueño, una nación libre del odio Sueño, callar el rugio de las armas Sueño, una patria viviendo en libertad Yo sueño, ay, 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 ay Sueño, una nación libre del odio Sueño, callar el rugio de las armas Sueño, una patria viviendo en libertad Yo sueño, ay, 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 ay Flow, ay, 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 ay ¡Gracias!